Nuestros sentimientos también de pesar, de dolor y nuestra solidaridad espiritual con las familias de los muchachitos sacrificados en el Catatumbo. Los mataron, mandaron a una muerte, atroz a una muerte sin sentido. Si Doña Salud Hernández demanda responsabilidades, nosotros también. Que el alto mando militar explique qué fue lo que pasó. No, que el presidente de la república y el ministro de defensa entiendan que esto es una tragedia que el país no va a soportar en silencio, ¿no es cierto? Doctor Fernando, los mandaron a morir, como ocurrió con los policías en el Caquetá, donde los enviaron a una misión casi que imposible. Los enviaron sin armas para que detuvieran una turba de 7.000 que llamaron líderes campesinos, que resultaron asesinando a uno de ellos y secuestrando a 78 más 6 contratistas y empleados de Emerald Energy. Y para que les tiraran gases lacrimógenos a 7.000 campesinos, que realmente, ¿cuántos de ellos eran militantes activos de las FARC? Y entonces pasó eso. No nos ha dicho qué pasó con Emerald Energy. Si los chinos se fueron, si cerraron definitivamente esas instalaciones. Y qué está sucediendo con la inversión extranjera en petróleo después de lo ocurrido en Emerald Energy. Respecto de esto, doctor Fernando, de lo ocurrido en el Catatumbo, en las últimas horas se reveló un audio del soldado Manuel Redondo, que estaban precisamente en la zona y pues cayó en la madrugada del día de ayer a las 3 de la mañana cuando estos terroristas ejecutaron el acto. Es una entrevista que le hacen en caracol a su hermano Luis José Redondo y él pues pone el audio de lo que le decía a su hermano. Estaban advertidos de que habría un ataque por parte del ELN. Lo invito para que escuchemos este audio unos segundos. Esta es la voz de mi hermano, que la avena está mala, está más caliente. La ELN está agra, mejor dicho, está bravo. Hoy nos dieron información de 14 bandidos en moto y armados y dos camionetas. Y que querían atacar la unidad que estaba acá, pues la única unidad que estaba acá somos nosotros. Y los otros que están por allá a ver si esos manes se meten esta noche o no sé, ellos están haciendo unos registros por allá, calificando la zona que te sana todo. Bueno, es la voz del soldado que asesinaron a estos criminales del ELN junto con otros ocho compañeros, doctor Fernando, el soldado Manuel Redondo. Es la voz que acabamos de escuchar. Estaban advertidos. ¿Y por qué nadie hizo nada? Pero sabe que tengo una pregunta más de fondo. En esa mesa del ELN, doctor Fernando, esa mesa que llamaron de paz, de negociación, hay unos militares activos que son observadores de los diálogos con el ELN. El año pasado, en noviembre, a finales de noviembre, las fuerzas militares confirmó los nombres de cuatro uniformados que son activos y que hacen parte de ese proceso. ¿Dónde están sus voces? ¿Dónde está su rechazo? ¿Qué han dicho? ¿Se levantaron? ¿Renunciaron? ¿O, como dijo Salud Hernández, afinaron las rodilleras para quedarse ahí viendo este terrible espectáculo? Bueno, ¿y qué hace el ministro de Defensa? ¿Y qué hace el mando militar? Aquí hay una omisión de los deberes militares. Aquí hay una paliza que le meten al ejército en un pelotón. Yo no sé si estaba el pelotón completo. El pelotón completo es de 40 hombres. Hasta ahora se sabe de 17 heridos y quién sabe cuántos más estaban ahí. Y era un pequeño destacamento. ¿Quién les daba instrucciones? ¿Quién les exigía cuidados? ¿Quién estaba al frente de esa operación? La voz de este muchacho es una voz dramática. Es un autocabeza de proceso. Lo ocurrido en el Catatumbo no puede quedarse en la impunidad. No puede quedarse en la impunidad. Alguien tiene que decir cosas. Esperamos que en el Parlamento haya un buen debate de responsabilidades al ministro de Defensa, ¿no? Si asistieron a los debates del doctor Fernando y se dijeran algo porque tienen la manía de no decir nada. Y es que ayer se esperaba un pronunciamiento de parte del ministro de la Defensa. Y escucharlo, no sé qué le produce a uno. Pero me parece que es válido que cada quien tome su formación. Se dé la idea propia de lo que fue lo que dijo el ministro de Defensa. Por eso aquí tenemos parte de esas declaraciones que dio el ministro de la Defensa para que quienes están en YouTube y en Facebook puedan ver las imágenes y quienes están a través de TuneIn simplemente lo puedan escuchar. Vamos con el ministro de Defensa y lo que dijo respecto de este ataque. El atentado cometido en el Catatumbo. Nueve soldados, nueve luchadores por la paz también fueron asesinados. Con el sentimiento de repudio por este hecho que muy poco contribuye a la paz. Que parece más una contradicción con esos propósitos de paz. Pero que en una situación realmente tan complicada. De esta aspiración de paz en medio de la guerra. El sentimiento pues de repudio por estos asesinatos. De condolencia a las familias, homenaje a estos soldados. Curioso que este audio lo presentó el ministerio de la defensa, este video. De hecho fue editado. Entendemos que probablemente duró mucho más tiempo tratando de decir algo. Al final no sé si se entiende qué fue lo que quiso decir. Pero bueno, son las declaraciones del ministro de Defensa. Una explicación muy clara, no fueron nueve soldados. No es lo mismo un soldado que un suboficial. No es lo mismo un soldado que un cabo o un sargento. No sé si han dicho si eran cabos o sargentos los suboficiales. En todo caso no son lo mismo. Fueron siete soldados asesinados y dos suboficiales. Y cayeron durmiendo. ¿Con cuáles instrucciones le había dado a usted, ministro? ¿Con cuáles advertencias de que estaban en una zona de guerra? Y de que tenían que actuar como tal. En plan de que están en una operación militar y no descansando y durmiendo en cualquier sitio. No, no, esto no puede quedar así. Las declaraciones del ministro son lamentables. Lamentables. Sencillamente lamentables. Qué horror. Ahora recordemos que Gustavo Petro había dicho, doctor Fernando, en campaña que la guerra con el ELN se acabaría en un tiempo de tres meses. Es muy breve, ocho segundos para escuchar esta promesa de campaña de quien, evidentemente, siete meses después, lo único que ha provocado es un rearme del ELN y unos ataques brutales como este, que tiene unas consecuencias tan duras y tan difíciles para la sociedad colombiana como las de la Escuela General Santander, donde mataron a 23 cadetes. Escuchemos qué era lo que había dicho Gustavo Petro, prometiendo la paz con el ELN. Yo lo que te respondería es al contrario. A los tres meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia porque hace la paz. Van siete meses. A los tres meses. A los tres meses y llevamos siete y mire usted lo que está sucediendo. Bueno, doblemos la... Hola, amigos colombianos. Me encuentro hoy en Montería, en Córdoba, un departamento en crisis, en crisis por la paz total. Esa idea loca de dialogar y negociar la ley con grupos criminales y con grupos guerrilleros. Aquí el bloqueo de las carreteras va a destruir el ingreso turístico en la Semana Santa. No van a poder llegar los turistas porque las carreteras Petro permitió que las bloquearan. Y este es un departamento que está volviendo a sufrir el azote de los hostigamientos de la extorsión por grupos mafiosos y grupos ilegales. Este es un departamento que tiene todo el potencial. Ese que busca Petro, pero ese requiere seguridad, seguridad física para los campesinos, seguridad jurídica y tranquilidad. Y la paz total lo que hace es traer dolor, destrucción y caos. El Golfo quiere apoderarse de esta rica región del país y extorsionar a los buenos empresarios, ciudadanos y agricultores. No lo podemos permitir. No más tolerancia. Petro, enfrente las consecuencias de su cese unilateral y ponga a la fuerza pública en marcha. Deje de hostigar a la policía y a las fuerzas militares. Deje de apoyar a los criminales. Córdoba lo necesita. Necesita a que el Estado traiga de nuevo la tranquilidad a estas zonas. El presidente de la República está claramente establecido en el artículo 189, en los números 3 y 4. Él es el que dirige la fuerza pública y dispone de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Él es el que tiene que conservar el orden público y restablecerlo donde fuera turbado. Aquí no se pueden venir a lavar ahora las manos de cuenta de los alcaldes y gobernadores cuando aquí hay una clara responsabilidad del presidente de la República. Y ojo, porque aquí algunos alabaron que él saliera a defender un coronel que no actuó para defender a los policías que fueron secuestrados y uno fue asesinado en los pozos Caquetá. Pero es que ahí lo más grave es que el presidente dice que él fue el que dio la orden. Y esos policías también son ciudadanos colombianos a los cuales él tiene la obligación de garantizarles la vida. Y el gobierno no puede acolitar que un acto criminal como ese se denomine ser humanitario y se denomine retención al secuestro. Recibimos con gran dolor la noticia del asesinato de nueve soldados y otro tanto heridos por parte de la estructura criminal ELN. Nos preocupa que el gobierno siga en una negociación sin exigir el cese unilateral de toda actividad criminal por parte de estos terroristas que mientras se pasean por América Latina como supuestos negociadores en Colombia, siguen asesinando, siguen volando el oleoducto y desplazando a las comunidades. No puede construirse confianza en un proceso de paz total cuando el gobierno no ejerce la autoridad para garantizar la vida de los colombianos.